Bienvenidos, la destacada senadora Paola Holguín sacó la votación más alta del Centro Democrático después de la de Álvaro Uribe, pero entre toda la bancada de congresistas, es quien recibió el respaldo popular más amplio y la hemos visto fogosa, combativa, es además la jefe máxima de los Paolos, que es una tendencia muy fuerte dentro del Centro Democrático en Antioquia y en muchas regiones, y me da mucho gusto saludarla. Bienvenida, senadora. Ay, muchas gracias, doctor Juan, un gusto enorme estar aquí y un saludo a todos los televidentes. ¿Cómo va el trámite de objeciones en la Corte? ¿Cuál es su percepción? Bueno, yo espero que la Corte obre en justicia. La Corte es la guardiana de la Constitución, no la encargada de modificarla, y hay como dos versiones encontradas. Una dice, las objeciones a la JEP son una ley estatutaria, requiere mayoría absoluta, que es la mitad más uno de los miembros. En eso nadie tiene duda, porque además eso es lo que exige la Constitución. ¿Dónde viene la duda? Que en algún momento la Corte dijo sí, pero hay que descontarle los impedidos, los recusados y las sillas vacías. Yo he hecho cuentas muy fáciles. La mitad más uno de los corporados, somos 102 por voto popular, 5 bandidos de la FARC y el perdedor de la presidencial, 108. Dividido 2, 54, más 1, 55. Si vamos a coger lo que ha dicho la Corte, entonces decimos, bueno, 108 menos 14 impedimentos que aceptaron. Claro, da 94. Dividido 2, 47, más 1, 48. No les da por ningún lado. Entonces ellos vienen intentando, yo recuerdo que hasta el senador Gustavo Bolívar Trino, que habían perdido por un voto el exministro del Interior de Santos, y luego ellos quieren cambiar la regla de juego. Yo le, para la tranquilidad de los televidentes, les digo, primero, ninguno estaba recusado, porque se negaron todas las recusaciones. Por eso votaron. O sea, votó Cepeda, a pesar de que su esposa trabaja en la JEP, votó Roy, que fue el que firmó el acuerdo. Todos votaron. No hay silla vacía. Es que la silla vacía no la decreta el capricho del Congreso. Esa es la discusión en dos casos. Claro. La discusión de Aida Merlano y esa silla vacía no se ha decretado, y la discusión de Iván Márquez, que no está ahí porque él no ha querido. Exacto. Esos son los dos casos. Y es muy importante hacer claridad, porque es que la silla vacía la decreta del Consejo Nacional Electoral, y se da cuando hay una condena, y por lo tanto no es reemplazable esa curul. En el caso del señor Iván Márquez, él se voló, no sabemos, está en Familias Guarda Bosques por ahí, el caso es que el señor no se ha presentado, pero la curul está ahí y se puede reemplazar en cualquier momento. Y el caso de Aida Merlano es especial, porque el proceso de ella se dio cuando era representante a la Cámara. Ella no se posesionó porque estaba privada de la libertad, pero no se ha decretado la silla vacía porque no hay condena en firme, porque ella apeló la decisión. Entonces hoy no hay silla vacía. O sea, esa curul está ahí. Está ahí viva. Y en los temas de fondo. En los temas de fondo. ¿Cuál, si había mayorías para, si no se configuraron las mayorías para negar las objeciones, y fue diferente lo que dijo Senado de lo que dijo Cámara, qué sigue? Bueno, ahí se aplicaría el artículo 200 de la ley quinta, que dice que si una Cámara decide una cosa y otra, una diferente, se procedía al archivo del proyecto. ¿Qué pasa allí? Que vinieron luego unas sentencias de la Corte que dice, hombre, no tiene mucho sentido que se archivió un proyecto completo por unos artículos objetados. Por un artículo 2 o 6. Exacto, se archivan los artículos. Por lo tanto, ¿qué procedería ahora? Que la Corte diga, la ley estatutaria de la JEP ya no queda con los 159, sino 153 artículos. Y la razón adicional es que el propio presidente Duque y el gobierno dijeron, no estamos objetando todo. Frente a los 153 artículos, el gobierno siempre ha estado dispuesto a firmarlos. Claro, es que él está dispuesto a firmarlos, pero aquí hay una cosa muy importante que es el tema de fondo, doctor Juan. ¿Por qué se objetan por inconveniente los seis artículos? Los podemos dividir en cinco bloques. El primero que es el artículo 7, porque en esa ley no queda claro que las FARC deben entregar todos los bienes y activos para reparación de víctimas. Si eso no queda claro, ¿qué termina pasando? Que el proceso se convierte en un lavado de activos. Y termina el Estado, que debería ser subsidiario el que termina reparando a las víctimas. ¿El Estado es quién? Todos los colombianos con nuestros impuestos. Entonces, víctimas reparando víctimas. Eso no tiene razón de ser. Además, ¿por qué le vamos a lavar la plata a producto del secuestro, la extorsión y el narcotráfico a la FARC? Tienen que devolverla. Senadora, el fiscal lo que ha demostrado es que ya hay unos bienes detectados que no habían sido declarados. Hay dos problemas con la FARC. Uno es que ellos no declararon todos los bienes que tienen y la segunda, de todos los bienes que están registrados, solo han devuelto el 2.5%. Ese es el primer bloque. Segundo bloque tiene que ver con el tema del alto comisionado, que ese es un tema muy delicado. Colombia lleva muchos años haciendo procesos de paz y es importante la potestad del alto comisionado. ¿Por qué? Porque así la lista que pasa, la estructura criminal que está en el proceso, se compara con la información que hay en las entidades del Estado a través del alto comisionado para decir quiénes se pueden acoger o no. Ese es el colador, para que no se metan marcos. Y mire qué problema tenemos, doctor Juan. En los últimos cuatro años, en este proceso con la FARC, se detectaron más o menos 383 colados. De esos 70, habían pasado un filtro inicial del gobierno y de esos 70, 24 eran extraditables. Mire lo importante y lo delicado que es la participación del alto comisionado. Oí réplica y contrarréplica, unos dijeron, pero es que la JEP hace eso y escucha al doctor Ceballos diciendo, los que ha sacado directamente la JEP es con información de la oficina del comisionado. Exactamente, el comisionado no la JEP. Y el último ejemplo es este que cogieron hace poco, criminal de algas Olíntico tal vez, detectado y filtrado en esas condiciones, que había tratado de meterse pagando cupo como si fueran las FARC. Que además ese es el otro problema, doctor Juan, eso se volvió un negocio. Entonces, muchos criminales le pagan cupo a la FARC para que los incluya en beneficiarios JEP. Tercer bloque. Tercer bloque tiene que ver con un tema que es trascendental, no solo para las víctimas, sino para la FARC. Y es, dentro del acuerdo, hay como un vacío y se dice, los responsables, los máximos responsables de crímenes atroces y de lesa humanidad no son ni indubitables ni amnistiables y tienen que comparecer ante la justicia. ¿Qué dificultad hay ahí? La expresión máximos responsables. Porque es que frente a los crímenes atroces y de lesa humanidad, el Estatuto de Roma y la jurisprudencia internacional es clara. Usted no establece una gradualidad, simplemente se es o no responsable de crímenes atroces y de lesa humanidad. Esos crímenes, además, no prescriben, no son ni indultables ni amnistiables y requieren un grado de justicia equivalente. De hecho, vale la pena recordar, cuando nosotros establecimos la ley de justicia y paz, Colombia quedó en observación por parte de la Corte Penal Internacional porque eran muy poquitos las penas de ocho años para responsables de crímenes atroces y de lesa humanidad. Decían que eran muy poquitos ocho años y aquí... Es cero años. Son cero. O sea, aquí no hay pena intramural y aquí el tema de hablar de máximos, entonces hay máximos, medios, mínimos, eso como se establece, eso no existe. Hay honor responsables y eso le genera un problema a la FARC. Si ellos no pagan aquí, doctor Juan, muchos colombianos, y yo me cuento como la primera, no descansamos hasta llevarlos a la Corte Penal Internacional porque por esos delitos se puede responder en cualquier momento si en Colombia no hay justicia. Cuarto bloque. Tiene que ver con el tema de la extradición. Ahí hay dos artículos. ¿Qué preocupación hay con el tema de la extradición, doctor Juan? Que ahí queda abierta la puerta para terceros, que con el solo hecho de comprometerse a decir la verdad sin estar claramente reglamentado ni cuándo ni dónde se salvan de extradición. ¿Usted cree en ese boquete? Porque hubo mucho debate acerca de si efectivamente se generaba ese riesgo. Un narco que diga yo voy a aportar verdad y yo financié a unos paramilitares o unos guerrilleros se salva de extradición. Yo creo tanto en eso que hoy ya se están presentando casos en la JEP. Ya hay casos en la JEP. Ya hay casos donde van criminales de la FARC y dicen yo sé esto y esto, pero quien tiene más información es X y resulta que ese X es extraditable. Es X, es un narco extraditable. Es un narco extraditable. Lo vinculan por esa vía. Lo vinculan por esa vía a la JEP y se suspende la posibilidad de extradición. ¿Qué he dicho yo? Es que a nosotros nos ha costado mucho. La extradición es una herramienta de justicia para crímenes transnacionales que hace parte de la justicia internacional. Y mire, doctor Juan, Pablo Escobar intentó acabar con la extradición. Recuerden el grupo de extraditables. Preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Recuerde el cartel de Cali nombrando presidente a ver si acababa la extradición. Recuerde la presión frente a la constituyente en el 91 que terminó eliminando la extradición que después dio tanta lidia a revivir. Y ahora la FARC vía acuerdo de La Habana pretende lo mismo. Yo creo que en esto Colombia tiene que ser muy seria. Y además porque yo sostengo y la jurisprudencia lo demuestra, el narcotráfico no puede ser conexo al delito político. En cambio, sí, en resoluciones de la ONU se ha establecido que es conexo al terrorismo. Hay dos que, en mi opinión, es muy difícil sostener que son conexos al delito político, ese uno, y el otro, los abusos contra los niños. ¿Qué tiene que ver con una lucha guerrillera que violen a un menor de edad? ¿Qué tiene que ver con una lucha guerrillera que despojen de su infancia a niños y niñas de Colombia? Ese me imagino es el... No, ese tiene que ser a través de acto legislativo. Que es el que está tramitándose en la Comisión Primera. Que es el que se está debatiendo en la Comisión Primera, pero ahí también yo aprovecho, doctor Juan, para llamar a una reflexión. Primero, ¿cómo va a ser con...? Es que aquí en Colombia hay un problema. El delito político no es cualquier delito que se cometa aduciendo razones políticas. El delito político está definido, por ejemplo, la asonada, la sedición. Sedición, rebelión, asonada. Asonada, secuestrar, traficar droga, reclutar niños forzosamente, violarlos, obligarlos a abortar. Esos no son delitos políticos. Así se cometan aduciendo razones políticas. Pero lo más grave de esto es decir que para la FARC no hay penas. Por ese tipo de delitos se empieza a establecer colombianos de primera y de segunda, víctimas de primera y de segunda. Y una cosa que es muy peligrosa en el ordenamiento jurídico, y es que la gradualidad de la pena no depende del delito, sino de quien lo cometa. Porque entonces si es el señor Uribe Noguera, era el violador, Garavito, todos salimos a pedir pena, cadena perpetua. Pero si es don Timochenko, curul. Eso es muy grave. Eso manda una señal equivocada. ¿Y el quinto bloque? El quinto bloque tiene que ver con hasta dónde llega la JEP y hasta dónde la justicia ordinaria. Eso es importante por muchas razones. Señalo dos rápidas. En el acuerdo de La Habana se había dicho la competencia de la JEP llega hasta el 1 de diciembre de 2016, que fue la firma del acuerdo final. Por lo tanto, los delitos posteriores, que son reincidencia, deben ir a la justicia ordinaria. En ese caso, por ejemplo, vamos al tema de Santrich. Estados Unidos pide a Santrich en extradición por narcotráfico, por hechos que sucedieron en 2017 y 2018. Por lo tanto, la JEP no tiene competencia. Eso tendría que resolverlo la justicia ordinaria. ¿Cuál es el problema? Que la gente de la FARC dijo en la negociación es que eso no es reincidencia. Reincidencia es solo si volvemos a conformar un grupo armado. Entonces, si siguen cometiendo delito de narcotráfico, de homicidio, de secuestro, de extorsión, no pierden los beneficios de la JEP. Y otra cosa muy grave. La JEP no tiene una estructura lo suficientemente robusta para el tema de investigación. ¿Por qué no permitir que elementos que ya tiene donde haya servo probatorio de investigación en la justicia ordinaria entre a ser considerado dentro de la JEP? Ahí es donde nosotros tenemos como una especie de desconcierto frente al tema de hasta dónde llega la competencia de la JEP y hasta dónde la justicia ordinaria. Es la senadora Paola Holguín. Deflorablemente aquí en Al Punto, el tiempo vuela. Teníamos muchos temas. Yo quería preguntarle por el plan de desarrollo. Me quedan 30 segundos y le pregunto cómo van los paolos. Vamos bien. Nosotros tenemos una ventaja. Firmeza en los principios, claridad en la forma de hacer política, que son las tres S, suela, saliva y saludo. Y somos un equipo disciplinado. Un equipo disciplinado que hace política por servicio y vocación y que tenemos claro que esto es para construir mejores ciudades, mejores departamentos y una mejor Colombia. Entonces, cuando la causa es esa, eso merece todos los sacrificios. Cuando se preguntan por qué fue la senadora más votada del Centro Democrático después del expresidente Álvaro Uribe, ustedes la han oído hoy y ahí encontrarán muchas respuestas. Un gusto haberla tenido por aquí, senadora. Muchas gracias, doctor. Gracias por habernos acompañado. A los televidentes también. Y a ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Sigan con Red Más Noticias. Y recuerden que conocer las noticias es bueno, pero entenderlas es mejor. Feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!